Un misterioso submarino no tripulado Sluf aparece en Corea del Norte. El nuevo submarino misterioso puede haber sido encontrado en Corea del Norte. Un objeto de 50 pies de largo en el muelle de una secreta base de la marina norcoreana parece ser un pequeño submarino. Incluso podría ser un vehículo submarino extra grande sin tripulación, Sluf. El descubrimiento de los observadores occidentales se produce en un momento en que Corea del Norte ha cortado la comunicación con Corea del Sur y ha amenazado con movilizar al ejército del país contra Corea del Sur. Corea del Norte voló una icina de enlace conjunta con Corea del Sur. El objeto no identificado se encontró en imágenes satelitales de alta resolución y fue reportado por primera vez por el sitio web de análisis de Corea del Norte 38 Norts. Hay varias posibilidades. Una sugerencia es que es una nueva clase de sumergible. El lugar, en Simpo, en la costa este de Corea del Norte, es una base naval secreta donde se construyen y prueban nuevos submarinos. El objeto está a pocos metros de donde el primer submarino de misiles balísticos del país, el clase Gorae, está normalmente amarrado. También es donde se está construyendo el siguiente barco de misiles Romeo-Mod. Eso fue mostrado en los medios estatales el 23 de julio de 2019, pero no parece estar aún en el agua. A diferencia de Gorae, que se considera sólo una plataforma de ensayo con una capacidad operativa limitada en el mejor de los casos, la más grande Romeo-Mod será probablemente la columna vertebral de la disuasión nuclear en el mar de la Armada de Corea del Norte. El nuevo submarino, si eso es lo que es el objeto, es mucho más pequeño. A unos 50 a 55 pies, es lo que típicamente se conoce como un submarino enano. Corea del Norte construye un gran número de submarinos enanos, pero la mayoría son mucho más grandes que esto. Una posibilidad es que sea algo más o menos equivalente al sumergible de combate del Oseal de la Marina de los Estados Unidos. Corea del Norte ha utilizado sus submarinos enanos para infiltrar agentes y potencialmente comandos en Corea del Sur antes. Varios han sido atrapados en el acto. Pero los diseños conocidos están fechados, así que un nuevo modelo no sería sorprendente. Sin embargo, el mayor énfasis de la construcción de submarinos norcoreanos parece ser el de los barcos de misiles balísticos. Otra posibilidad más tentadora es que se trate de un vehículo submarino extra grande sin tripulación, es luz. Esto sería un movimiento sorprendente ya que las capacidades de Corea del Norte en este campo son generalmente dudosas. Los submarinos norcoreanos son extremadamente rudimentarios y de baja tecnología en comparación con las marinas modernas, pero tratan de compensarlo con números. Sin embargo, Irán, un país con estrechos lazos de tecnología militar con Corea del Norte, ha revelado recientemente su propio sluf. Ese vehículo parece crudo, pero es potencialmente impactante. Pasarán años antes de que sea un sistema operacional, pero estos drones submarinos son una vía natural para los países que dependen de la guerra asimétrica. Podrían ser usados potencialmente de forma más agresiva que las actuales naves tripuladas. Aunque carecerían de la asisticación necesaria para completar misiones complejas, podrían colocar minas o atacar buques de superficie en un área específica en la que la identificación del amigo no fuera un problema. Por supuesto que el objeto puede ser algo mucho más. No parece un vehículo, y es demasiado grande para ser un misil, pero hasta que no tengamos más imágenes, seguiremos adivinando. Informo el especialista militar Upton. Bienvenidos a nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.